Yo me llamo Marc Anthony. Ya te arrepentirás. No te desexplicar tu decisión, ya vete. Te burlaste de mi pobre corazón, que mala suerte. Con el tiempo sabrás que jamás te mentí. Que todo lo que di fue solo por amor. Si te vas, si te vas, no me quiera que estés. Mi canto escucharás y me escucharás. Si te vas, si te vas, sin amor vivirás. Pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. No te desexplicar tu decisión, ya vete. Te burlaste de mi pobre corazón, que mala suerte. Con el tiempo sabrás que jamás te mentí. Que todo lo que di fue solo por amor. Si te vas, si te vas, donde quiera que estés. Mi canto escucharás y me traerás. Si te vas, si te vas, sin amor vivirás. Si te vas, si te vas, sin amor vivirás. Si te vas, si te vas, donde quiera que estés. Mi canto escucharás y me traerás. Si te vas, si te vas, sin amor vivirás. Pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Si te vas, si te vas, si te vas. Tu cielo perderás, tu mil estrellas y te arrepentirás. Si te vas, si te vas, te quedas sin azul y primavera. Si te vas, si te vas, mi canto escucharás y tú recordarás. Si te vas, si te vas, donde quiera que estés con otro por mí llorarás. Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, tan sincero como el que te vi, tú no encontrarás. Si te vas, sea malguen que te flores y poemas. Pero yo te amé sólo por quien tú eras. ¡Suscríbete! 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 Yo lo veo a él delgado, quizás el rostro, lo que dice. Con la misma actitud de Marc Anthony. Dame esa actitud. Así como que está oliendo algo raro. Esto, esa expresión me gusta. Está con cara de que vuelva algo raro. Sí, hay algo. ¿Hay algo? ¿Tú ves algo, Vladimir? Hay algo, hay algo. Obviamente, quizás no sea parecido, pero ha habido una evolución. Ha habido una evolución físicamente. Obviamente que si bajas de peso, vas a ser más cercano, pero la referencia física está. Sí, venga, Marc. Venga, Marc, por aquí. Bueno, Bonnie, hemos escuchado su evolución. Así es, Marc. Bueno, recuerdo bien que las galas pasadas te había mencionado, te había aconsejado más que todo que escucharas música salsa para que logres sacar realmente cuál es la colocación correcta de la salsa que viene siendo entre nasal y de cabeza. Tu voz, naturalmente, es un poquito más de garganta cerrada. Suena un poquito más así. Eso es lo que tenemos que pulir ya, ya, para entrar a semifinales, mi verdad. ¿Ok? Hoy sí cantaste con mucho swing. Eso sí. No hay duda. Bueno, Marc. Sí.